Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mi tuajel, caray, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel, caray. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel. Mismo que el fuego, fa tu alambi, mi tuajel.